ok viejones que ondas que ondas como andamos bienvenidos aquí a mi canal este quiero presentarles aquí esta subasta es para la gente que tanto me ha preguntado de los que viven allá para el área de atlanta atlanta georgia este es una subasta es el man es el manheim de atlanta para que sepan más o menos en lo que andan los carritos allá para aquel estado este esta subasta es solamente para dealers pero para que sepan más o menos a cómo los compran los dealers da que se den una idea para cuando ustedes vayan a comprar a un dealer más o menos tengan una idea de cuánto cuánto pagan los dealers por estos por estos muebles por estos carros es una subasta muy buena la verdad esta subasta en atlanta a mí me gusta pero vamos a vamos a ponerle el vídeo aquí para que tengan una idea sale a ver qué sale pues bueno aquí estamos viendo esta dos mil diecisiete for explorer esta es la cuatro por cuatro está trae cien ciento diez mil millas la comenzaron en 19 le bajaron a 17 ya empezó a apostar la gente es dos mil diecisiete for explorer ya le bajaron más a 16 ya va en 16 mil quinientos dólares va para arriba y ya levantó los diecisiete mil dólares aunque aquí está esta dos mil dos de chevrolete y ya levantó los diecisiete mil dólares ok aquí está esta dos mil dos de chevrolete y es muy buena troca esta troca es la cuatro por cuatro cuatro puertas dieciséis mil dólares trescientos treinta mil millas de dos mil doce ya le bajaron a 15 se vendió en dieciséis mil seis dólares aquí en este ya le bajaron hasta catorce mil 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 ya va en doce mil le bajaron más ya le bajaron hasta catorce mil ya le bajaron hasta catorce mil se vendió en 3.100 dólares esta es una 2012 Ford F-150 4x4 XLT esta troca trae 147.000 millas 13.000 dólares ya van 13.100 14.500 14.500 se vendió en 14.500 este es un 2009 Honda Civic este carrito trae 140.000 millas 3.000 dólares ya le bajaron a 2.000 se vendió en 3.300 dólares ok esto como les digo es en el estado de Atlanta este no se les olvide que aquí estamos para ayudarle a la raza que que necesite aquí en mi canal de YouTube por favor comenten allí este ponganme su número de teléfono o algo si necesitan que les ayude todo el que quiera saber de qué manera agarrar la licencia para comprar o cómo registrarse para comprar este no duden en mandar un en poner una un comentario ahí o algo no este no se les olvide suscribirse a mi canal los espero y denle like muchas gracias bye bye